Juegos.tv viaja de nuevo a los rincones más oscuros de la mente humana. El terror regresa a Nintendo DS con la secuela de Dementium. Dementium, desarrollado por Renegade Kid, ha sido uno de los juegos más sorprendentes de Nintendo DS gracias a un motor gráfico estable como una piedra, que mostraba entornos 3D nunca vistos antes en Nintendo DS, todo ello con una ambientación más típica de un survival horror. Incluso ejercicios especializados, grupo sharing, art, terapia, maximum color, natural shock. Ahora la historia de este Dementium 2 nos mete en la piel de William Redmoor, un hombre internado en un hospital psiquiátrico clandestino que trata a delincuentes con brotes psicóticos. Los principales valores del primer Dementium reaparecen aquí. Perspectiva en primera persona, uso de todo tipo de armas, ambientación técnica, control adaptado a la doble pantalla y el stylus, y una cantidad justa de puzles. Las novedades más que novedades consistirán en mejoras de las ideas ya conocidas de antemano. Renegade Kid se está centrando en pulir el control, añadir nuevo armamento y sobre todo plantear más variedad de situaciones, uno de los puntos flacos de la primera entrega. El próximo 5 de marzo podremos disfrutar de nuevo del terror gore de Dementium 2 en nuestras Nintendo DS. www.apuntojuegos.tv estará puntual en la tienda. No olvides pasarte por nuestra tienda online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!